Saludotes mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal y si es la primera vez que estás por acá, inmediatamente te doy la bienvenida. En el video de hoy vamos a estar recorriendo otra popular calzada de aquí de La Habana, Cuba. Estoy hablando de la calzada de Allestarán. También vamos a estar viendo en tiempo real cómo están los precios, los negocios y muchas cosas más. Así que si te interesa este tema, quédate viendo el video hasta el final. Pero antes, me gustaría invitarte a que le des me gusta a este video, te suscribas ahí abajo en ese botón rojo y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. La calzada de Allestarán es una avenida joven en La Habana, muy posible que tenga menos de 200 años, al menos en toda su longitud. Según los cuentos callejeros, existen dos versiones del origen de su nombre. El más divulgado es que se le nombró así en honor a un noble francés. La otra versión es que cuando Allestarán solo llegaba hasta la intersección con 20 de mayo, era por esa zona donde corrían los malhechores que huían. Entonces, dicen los viejos de la cuadra que cuando las autoridades le buscaban, se preguntaban si Allestarán, lo cual degeneró al ya conocido vocablo Allestarán. Realmente son dos cuentos callejeros y ninguno de los dos, por atractivo que suenen amigos, está en lo correcto. La cuestión es que el 12 de diciembre de 1904, el ayuntamiento le dio el nombre de Allestarán, impropiamente escrito. Era en homenaje al insigne patriota y revolucionario Luis Allestarán y Molinero, quien fue el primer habanero que se incorporó al ejército libertador. Bueno, que se puede leer en algunos documentos históricos lo siguiente. Por existir ya en la ciudad de La Habana una calle con el nombre de Martí, proponemos que se conserve el actual nombre escrito debidamente de Allestarán. Bueno, y después de repasar un poquito la historia, veamos cómo está la calzada de Allestarán en la actualidad. Aquí vemos este servicentro que como muchos otros en La Habana y Cuba ya no están prestando servicio y están deteriorados. Últimamente los negocios particulares están un poco más abastecidos de confituras, caramelos, panes, refrescos, o sea, chucherías, que muchos padres vienen a estos lugares para comprarle a sus hijos para que puedan llevar de merienda a la escuela. El trato también es mucho más agradable de las personas, no en todos, pero en algunos sí, algo que se ha perdido acá en Cuba. Ahora, les cuento que no todos los padres y familias cubanas pueden comprarle esto a sus hijos, ya que la inflación en Cuba cada día crece más, y por otras circunstancias que les estaré contando más adelante en este video. Bueno, ¿y qué podemos decir de eso sobre el abandono de los desechos, basura, escombros que puedes encontrar en distintos lugares y esquinas de La Habana, Cuba? Un mal que afecta a la ciudad en todo momento. Por ejemplo, este árbol acá que cayó desde el huracán y aún no lo han recogido. Hemos llegado al cine City Hall, en el número 470 de la calzada de Allestarán. Fue uno de los últimos que se construyó en La Habana y abrió sus puertas en el año 1954, con capacidad para 1.396 espectadores. Y desde hace varios años es la sede de la Compañía de Teatro Caribeño de Cuba. Ahora veamos la cafetería de este cine, que es una cooperativa entre el Estado y particulares. Un hermoso edificio que me pregunto quiénes vivirán acá. Realmente lo veo bastante cuidado y bastante pintado. Y justo al frente, este basurero en la esquina de Pedro Pérez. Sigamos andando las calles de Allestarán. Más adelante podemos ver personas en una parada esperando para tomar el bus o guagua, como la conocemos acá. Ahora, aquí por Allestarán no pasa mucho transporte público. Digamos que solamente pasan tres rutas. La 43, la A65 y el P16. Esta tienda que estamos viendo acá, la muchacha me dijo que era del Estado. Vi que tenía, digamos que en comparación con otras, bastantes productos y bastantes cosas que pueden hacer falta para los cubanos. El problema es que quiero que vean los precios, que están bastante elevados y realmente no es asequible para el bolsillo de los cubanos normales. Anteriormente les había dicho que les iba a explicar las circunstancias de por qué les decía que no todo el mundo podía comprar chucherías en la calle o comprar este tipo de productos. Imagínense que el salario medio en Cuba está entre los 2.300 y 5.000 pesos cubanos. Eso vienen siendo unos 13, 28, 30 dólares al mes. Nos estamos acercando a una de las tantas colas que se hacen acá en Cuba. Por ejemplo, esta es la cola para el pan normado. El pan que dan por la libreta de abastecimiento. Los cubanos tienen derecho a comprar un pan por día. Aquí tenemos una carnicería. Y al igual que la panadería, vende cárnicos solamente una vez al mes para la población. Por ejemplo, huevo, picadillo de soya y pollo. Allistarán se encuentra en el cerro y dicen que el cerro tiene la llave. Si seguimos caminando por esta calle, podemos llegar al estadio latinoamericano de béisbol aquí en La Habana. Un restaurante con temática china aquí en la esquina de Allistarán y 20 de mayo. Muy popular y conocido anteriormente, pero llevaba mucho tiempo cerrado. Vamos a ver las ofertas que tienen acá y los precios y hablar un poco también con los trabajadores. Este restaurante, el segundo gradón, que está 20 más de Allistarán frente a los bancos de esta parte. Genial, venga acá, una pregunta, una duda. ¿Esto es del Estado o es cooperativa? Esto es una cooperativa. O sea, está entre el Estado y particulares. Perfecto, perfecto. Qué bien, qué bien. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Suerte y que siga echando para adelante el negocio. Igualmente. Y si deseas apoyarme un poco más, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro de este canal, donde podrás disfrutar de ventajas exclusivas, a la vez que me ayuda a seguir creando más contenido como este. Y esto que están viendo acá es otra cola para el pan. Bien, esto que estamos viendo acá es una bodega donde te venden los productos de la canasta básica de la libreta de abastecimiento. Esa libreta que le dan a cada núcleo familiar para que puedan comprar los alimentos básicos que se le dan, como arroz, azúcar, aceite, algo de aseo personal, pero muchas veces las personas no pueden comprarla porque no tienen el dinero suficiente para sacar los mandados. Ahora vamos a entrar a una de las tantas cafeterías estatales que hay en Cuba. Desde que entramos nos damos cuenta de que no hay muchas ofertas gastronómicas o mucha comida que comprar. También pueden notar que la higiene no es muy buena que digamos. Vamos a entrar aquí en esta heladería a ver qué tal. Todo está muy bien, pero como pueden ver acá solamente hay dos sabores de helado. Vamos a ver los precios de las bolas de helado a ver qué tal. Un poco cara para el salario medio del cubano. Como pueden ver tampoco está muy llena, puede ser por ese motivo. Nos acercamos a otra cola. Esta cola que estamos viendo es para entrar, para comprar productos en la bodega. Según me estuvieron diciendo, era como que un módulo que había llegado, un tique. No entendí muy bien, así que decidí seguir mi camino. No sé si han notado la diferencia entre los negocios particulares de los emprendedores cubanos y los estatales. O sea, se ven más cuidados, se ven con mucho más producto las iniciativas de los particulares. Vamos a continuar. El deterioro y poco cuidado de las calles y edificaciones se pueden ver en cada esquina y lugares de La Habana, Cuba. Y bueno, ya casi estamos llegando al final de este video. Un recorrido bastante largo por la calzada de Allistarán, que espero que te haya informado, pero que a la vez te haya entretenido. Si fue este el caso, te agradecería muchísimo que compartas este video con algún amigo, con algún familiar. También que me dejes un me gusta bien grande para saber que te gustó. Que me dejes dicho en los comentarios qué te pareció este video. Y por supuesto que te suscribas a este canal para que formes parte de esta familia. También si deseas ayudarme un poquito más, recuerda que puedes convertirte en un miembro del canal, donde podrás disfrutar de ventajas exclusivas, a la vez que me ayudas a crear nuevo contenido. Y como siempre les digo, mi gente buena, un abrazote bien grande, se les quiere y chao.